Si vamos a empezar y lo vamos a meter en esto de singer Swing ¿No te hablo del disco? Si Si Pero yo te hablo de sexo, no te hablo de jugar al disco ¿Publicitante? 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 ¿Estás confundido? ¡Muchampo! ¿Publicitante? ¿Dónde te abres? ¿Publicitante? No sé, no sé, no sé ¡Vamos de grano! ¡Publicitante! ¡Muchampo! ¿Publicitante! ¿Publicitante? ¿Como es grande? Otro mesito, otro mesito, otro mesito, otro mesito. Espera, me da el mesito en la boca, hay otro precio. Yo le digo nomás, a mí no me mire. ¡Cóbrame! Están a levantar, usted siga haciendo así. Yo le informo nomás. ¿Qué pasa? Pero vos tenés la ortodonza, ¿no? ¿Qué haces? ¿La puedo ver? ¿Qué es la ortodonza? ¿La más es la ortodonza? ¿La persona hace un mejor color que tu labio? Sí. ¿Te lo viste? Loquita. Maqueteada, maqueteada, maqueteadita. Bueno, no soy tan malo. Uy, me siento re maqueteada. ¿Qué estás pidiendo? ¡Vamos, chicas! ¿Viste que te hago reír? No, no soy tan malo. ¡No! No, no. ¿Te he pedido? ¿Qué te llamó? ¿Qué te hacía? ¿Pero? ¿Pero está cortida así? ¿Pero sí? Para ver cómo estaba. ¿No vas? ¿Por qué te hacía? ¿Por qué me cantas así? ¿Por qué? Sí, por qué. ¿Sabes qué? Tengo una cajita en B, hija de puta. Si Y R, B y G, B Pero yo no puedo creerlo Bien corto Emmm No te hace falta que cobrarte el pelo arreglaste No, no, te arreglaste Oye, que tome encima que te hiciste No sé, no sé Siempre No te sueles oíste Switches ió Gracias y no voy a... ah, no lo voy a hacer, pero no voy a hacer el pelo, no. A mi me gusta cortarle pelo, ¿entendés? ¿Por qué me entendiste que a mi me gusta cortar el pelo? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto le estás cogiendo con un viejo con la vieja robada? ¿Desde que conozco a Jordano? ¡Desde que conozco a Jordano! Cuando hacías el modelo, conocías a Jordano... ¿Vos sabrías conmigo cuando conociste a Jordano? ¡No! ¡No, Anelio, no! ¿Te acuerdas con Emilio, Anelio? ¡No, no! ¡En esa época te acuerdas que vivías con Emilio, Lissi! ¡Ah, sí! ¡También lo extraño, Anelio! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo cansado, ¿no? Tengo cansado. Tengo cansado, ¿verdad? Tengo cansado. Por eso voy a ir a Nueva York porque me hacen las redes sociales. ¿Qué es Sútero? Carlos Sútero. ¿Cuánto me muere el 20 de mis hijos? ¿Cómo te voy a joder por qué me pasa así? ¿Cómo te voy a joder por qué me pasa así? ¿Cómo te voy a joder? ¿Cómo te voy a joder por qué me pasa así? ¿Cómo te voy a joder por qué me pasa así? ¿Cómo te voy a joder por qué me pasa así? Yo tampoco ¿Cómo te voy a joder por qué me pasa así? ¿Cómo te voy a joder por qué me pasa así? ¿Cómo te voy a joder por qué me pasa así? ¿Cómo te voy a joder por qué me pasa así? ¿Cómo te voy a joder por qué me pasa así? ¿Cómo te voy a joder por qué me pasa así?